La depuración de los ex autodefensas servirá para seleccionar a las personas idóneas para integrar la nueva y fortalecida Policía Michoacán, manifestó el Secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante. Tenemos 791 autodefensas que se están capacitando y en su momento regularizando, y si es que cuentan con el perfil, cubren con los requisitos, pues se les da la oportunidad para poder ingresar a la Policía Michoacán. El funcionario señaló que quienes no sean aptos para integrarse a las fuerzas del orden, tendrán que regresar a realizar sus actividades cotidianas en sus poblaciones, e invitó a los michoacanos que quieran formar parte de la Organización de Seguridad. Se acerquen a los módulos de reclutamiento. Estamos invitando nuevamente a todas las ciudadanas y ciudadanos que quieran participar en esta convocatoria y formar esta nueva Policía Michoacán. Bernal Bustamante aseveró que se busca tener una policía más preparada, más equipada y más profesional para brindar la seguridad que se merecen los michoacanos. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.